Muy bien. La siguiente pregunta dice, el control es un proceso permanente mediante el cual un superior ve que se actúe de acuerdo a, ¿no? ¿De acuerdo a qué? Las prioridades, recursos y necesidades de la institución, la coordinación, supervisión y organización existentes, los planes adoptados, las órdenes dadas y los principios establecidos, las buenas relaciones establecidas dentro del marco de la organización o ninguna de las anteriores. ¿Qué cosa es el control? Bien. Cuando ustedes hacen un control, normalmente supervisan. ¿Ok? Supervisan que se esté haciendo lo que esté indicado, que se esté haciendo cumpliendo las normas, las reglas y las órdenes que se han dado, ¿no? Eso es el control. A eso se llama control. Las prioridades, recursos y necesidades de la institución, la coordinación, supervisión y organización existentes, los planes adoptados, las órdenes dadas y los principios establecidos, ¿no? Es lo que más se adapta, lo que es control. Las buenas relaciones establecidas dentro del marco de la organización. ¿No? Cuando se hace un control, por ejemplo, no se puede ver que se esté actuando de acuerdo a las buenas relaciones que hay dentro de una institución. Se debe más bien ver que estén actuando de acuerdo a las órdenes que se han dado, ¿no? O los principios o las normas que tiene la institución. La C es la respuesta, ¿no? Los planes adoptados, las órdenes dadas y los principios establecidos. Esa es la definición de control, ¿no? Que por ahí les podrían preguntar. Muy bien. La habilitación de hospitales, dice, es un proceso que se caracteriza por ser. La habilitación es el nacimiento de un hospital, ¿no? Ustedes dicen, crean un hospital, lo construyen y dicen ya, viene el Ministerio de Salud y le dice, este hospital puede funcionar y los habilita. Y empiezan a funcionar. Eso es habilitación, ¿no? Es un proceso, dice, que se caracteriza por ser periódico, voluntario y reservado. Periódico, obligatorio y reservado. Único, voluntario y difundido. Único, obligatorio y reservado. O periódico, voluntario y difundido. Ahí le falta la O, ¿no es cierto? La habilitación de un hospital. O sea, el hecho de decirle ya, puedes funcionar. ¿Será periódico o será único? Único, ¿no? Una sola vez le dan la autorización, arranque. ¿Cuál sería? ¿La C o la D? No, está fácil eso, ¿no? ¿Es único? Es único. No le van a decir cada dos años si puede funcionar. Diferentes, ustedes le dan el aval para que funcione, habilitan el hospital, pero tienen que hacer el seguimiento mediante la acreditación. ¿No es cierto? De acuerdo, si está funcionando o no bien. Pero, es único. Lo siguiente, ¿será voluntario o será obligatorio? O sea, si no le da la gana al hospital, no va a pedir que lo habiliten. No, no es cierto. Es obligatorio. ¿Ok? Es único, es obligatorio y normalmente reservado, ¿no? O sea, el estudio que se hace, todo, no tienen por qué difundirlo a la colectividad. Se hace solamente entre el proveedor de la oferta, de los servicios de salud, y el ministerio. Caray, ¿qué pasó ahí? La D, ¿no es cierto? Único, obligatorio y reservado. Muy bien. Para terminar, vamos a hablar de lo que es la cadena de suministro, la logística, y algunos datos muy, muy, muy específicos que les podrían preguntar. Cuando el ministerio de salud o cualquier entidad de salud, el seguro, las fuerzas armadas, va a ampliar su oferta de salud, normalmente tiene que contratar obras o tiene que contratar bienes o tiene que contratar servicios. Cualquiera de esas tres cosas. De acuerdo a si va a contratar obras, bienes o servicios, va a hacer ciertos procesos. Cuando los montos son muy altos, que normalmente se da cuando se hace contratación de obras, ampliación de un hospital, construcción de una nueva sede hospitalaria, mejoras en los consultorios, en hospitalización, en salas de operaciones, lo que se va a hacer es contratar obras, ¿no es cierto? Y puede ser mediante licitación pública o adjudicación directa. La licitación pública se va a dar cuando el monto a pagar pase las 340 UITs o unidades impositivas tributarias. Y la adjudicación directa se va a dar cuando el valor sea menos de 340 UITs. ¿Qué cosa deben recordar ustedes? No les van a preguntar el monto exacto, ¿no? Pero cuanto la obra sea más grande, de más envergadura, tienen que hacer una licitación. Y si la obra es de menor cuantía, más pequeña, se puede hacer una adjudicación directa. Hay un cuadro, que es este, el que les va a servir cuándo hacer qué cosa. Miren, acá tenemos los tipos de proceso. Los tipos de proceso pueden ser licitación pública, concurso público o adjudicación directa. Y ustedes pueden usar estos tipos de proceso cuando contratan bienes, servicios u obras. Cuando contratan obras, como les dije, ¿no? Una ampliación de un hospital, por ejemplo. Cuando contratan servicios, qué sé yo, que quieren hacer una auditoría, un diagnóstico situacional, un planeamiento estratégico a largo plazo. O cuando contratan bienes. Compran máquinas de anestesia, compran tomógrafo, resonador magnético. Si ustedes van a hacer bienes u obras, lo que tienen que hacer es licitación pública o adjudicación directa. ¿Ok? No hay otra cosa. Cualquiera de esas dos. Cuanto mayor sea el monto, van a tener que hacer licitación pública. Y cuando menor sea el monto, van a tener que hacer adjudicación directa. ¿Ok? En bienes y en obras. ¿Ok? En bienes y en obras. Acuérdense de eso. Cuando ustedes van a agarrar y van a contratar un servicio, puede ser mediante concurso público o mediante adjudicación directa. Mediante concurso público si el monto es grande. Y mediante adjudicación directa si el monto es menor. ¿Ok? No es necesario que memoricen cuántas unidades impositivas tributarias o cuáles son los montos, ¿no? Que sale de multiplicar, ¿no? La unidad impositiva tributaria para este año está en 3.650 soles, ¿no? Multiplicado por 104 sale esto, ¿no? Multiplicado por 60 sale esto. Entonces, lo que tienen que recordar es eso. Sea bienes o sea obras, si es que es de gran envergadura, tienen que hacer licitación pública. Si es que es de menor envergadura, pueden hacer una adjudicación directa. Y si es servicios, ¿no? Tendrían que hacer un concurso público o una adjudicación directa. Si es que el monto es menor. Muy bien. ¿Cuándo o qué cosas son las causales de exoneración de estos procesos? ¿Cuándo se puede elegir a dedo? Ya no hacer ni licitación ni concurso público. Cuando existe un desabastecimiento inminente en casos de declaratoria de emergencia. O cuando un viejo servicio no admite sustitutos. Hay un proveedor único. O sea, si es que hay un solo proveedor, no van a licitar, ¿no? No se va a presentar nadie más. O si es que hay uno solo que brinda ese servicio, tampoco van a poder poner a concurso público. Porque no se va a presentar otro. Hay uno solo que brinda el servicio. Cuando se da cualquiera de estos tres casos, para hacer la exoneración tiene que haber un informe técnico y legal que lo hace normalmente el representante legal con el contador de la institución. Se determina las responsabilidades, quienes están avalando esto. Y tiene que haber una resolución del titular, del pliego, ¿no es cierto? En este caso, si es que estuvieran haciendo una ampliación, por ejemplo, de un hospital, tiene que firmarlo el director y tiene que estar refrendado por el director regional, incluso autorizado por el Ministerio de Salud. Hay otras causales de exoneración que son más... ¿Cómo le podría decir? Más raras. Son las compras de carácter secreto militar. Cuando se tratan de servicios públicos. Cuando hay una contratación entre entidades públicas. Por ejemplo, no sé, la SUNAP con la Indecopy. Hacen ahí un... Un tándem. O cuando hay servicios personalísimos. O sea, cuando hay una persona que es un experto, un eminente, y ese es el que tiene que brindar el servicio. Muy bien. Después, además, ¿qué cosas tienen que saber ustedes? Entonces, básicamente son los conceptos, es las modalidades de adquisición. ¿Cómo compra el Estado? ¿Cómo podrían ustedes, como establecimiento de salud, como parte del Estado, hacer compras? Se están haciendo las compras corporativas. ¿No? Las compras corporativas son cuando, por ejemplo, E-Salud, el MINSE y las Fuerzas Armadas deciden comprar, o deberían, no lo hacen, decidir comprar medicamentos contra el cáncer. ¿No? Si compran en masa, en volumen, tienen mayor capacidad de negociación. Pueden pedir precios más bajos. Pueden pedir mejor sistema de distribución. Pueden pedir mejor calidad de los medicamentos, a menor costo. No es así cuando empiezan a comprar cada uno por su lado. ¿No? A eso se llama compras corporativas. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Reducir los costos de transacción y aprovechar las ventajas de la economía de escala, o sea, a gran escala. ¿No es cierto? La otra modalidad de adquisición es la subasta inversa, que está empezando a dejarse de lado, ¿no? Antes se hacía con mucha más, con muchísima más frecuencia, al menos al inicio del gobierno anterior. ¿Cuál es el tema acá? Normalmente una subasta se hace poniendo un monto base para comprar o vender, para vender un producto. Y las personas que van a la subasta empiezan a pujar hacia arriba. En la subasta inversa es al revés. Se da un monto fijo y las personas que van, o los proveedores que van a pujar, empiezan a pujar hacia abajo. ¿Cuánto más van a bajar el precio? A eso se llama subasta inversa. Por ejemplo, ustedes quieren comprar un tomógrafo. Entonces, hacen una subasta inversa. El tomógrafo les cuesta promedio un millón de, pongámosle, un millón de soles, por decir un precio. Entonces, ese es su precio base. Entonces, ustedes publican en su subasta inversa que el monto, el que ustedes están empezando para que pujen ellos es un millón de soles. Entonces, cuando abren los sobres, empiezan a pujar hacia abajo. Un millón es lo máximo. Entonces, si les van a ofrecer un millón, tiene que ser el mejor tomógrafo. No van a pagar más. Entonces, un proveedor A dirá un millón, un proveedor B dirá 900, un proveedor C, 800, y un proveedor E, de repente, 600 mil. Si ese proveedor que ha ofertado 600 mil, cumple con las especificaciones técnicas que ustedes le han dado, ese proveedor adquiere la compra. Y a él ustedes le compran. Por ende, a eso se llama subasta inversa. Que se ha utilizado mucho. Y bueno, la ventaja, por lo menos en el papel, es ahorro de tiempo y dinero. Y entre comillas, una mayor transparencia si está bien hecha la subasta. Muy bien. ¿Qué más debemos saber? Tenemos que saber que los hospitales, los establecimientos de salud, las clínicas, etc., funcionan usando una gran cantidad de recursos, una gran cantidad de bienes. Simplemente para curar una herida en un dedo, ustedes se gastan gasa, se gastan antisépticos, se van a gastar en espadarapos, se van a gastar guantes, cremas. Va a gastar el tiempo que va a invertir el médico, la enfermera, en curar. Todo eso tiene un costo en bienes y en servicios. La cadena de suministros o la cadena logística lo que busca es mantener un inventario adecuado a todos los establecimientos de salud. Obtener un stock para que no les falte, pues en un momento, antisépticos, gasas, agujas, jeringas, etc. A eso se llama cadena de suministros. La cadena de suministros o cadena de abasto es una red de instalaciones y medios de distribución que tiene por función la obtención de materiales, la transformación de estos y al final hacer llegar ese producto al usuario, al usuario final. Desde la fabricación hasta el usuario. A eso se llama cadena de suministros. Por ejemplo, las gasas. Hay una empresa que va a recolectar el algodón. Esa empresa la va a vender a una empresa más grande que va a empezar a hilarlo, que va a producir las gasas en rollos. Esa empresa la venderá a un laboratorio que va a empezar a cortar, a doblar las gasitas, las va a embolsar, las va a esterilizar. Esa empresa la va a vender a una distribuidora. La distribuidora va a ofrecer su servicio al hospital y el hospital se la va a ofrecer al cliente externo. Esa es una cadena de suministros. Todos los bienes siguen una cadena de suministros. Cuando el bien va de la fábrica hasta el cliente, se llama logística. Cadena logística, cadena de suministro, cadena de abasto. Cuando el bien regresa del cliente hacia la fábrica, se llama logística inversa. Cadena de suministro inversa o cadena de abastecimiento inversa. Pero normalmente se llama logística inversa. ¿Cuándo se da eso? Por ejemplo, les venden una crema, un antiinflamatorio en crema. Pero ustedes al llegar se dan cuenta que está llena de aire, no tiene gel, no tiene el antiinflamatorio. ¿Qué hace? Devuelven a la farmacia. Entonces, ¿qué va a hacer la farmacia? La farmacia llamará al proveedor, el proveedor lo llevará al laboratorio, el laboratorio lo llevará al fabricante. A esa devolución del producto se llama logística inversa. ¿Ok? Muy bien. La logística, como les decía, es el proceso de planear, implantar, controlar los procedimientos para la transportación, almacenaje de bienes, servicios e información, del punto de origen al punto de consumo. Esa es logística. La logística inversa es al revés. Muy bien. Vamos a responder las últimas preguntas. Dice, el Ministerio de Salud desea adquirir equipos médicos por un monto de 15 millones de soles, con libre concurrencia de postores. Para esto se debe realizar. ¿Qué debemos realizar? Licitación pública, concurso público, concurso de precios, adjudicación directa, concurso público con publicación. Van a adquirir equipos médicos por 15 millones de soles. Es un buen monto, ¿no es cierto? Es abundante. Ok. Cuando es bienes o servicios, podrían hacer dos cosas. ¿No es cierto? Perdón, cuando es bienes u obras, podrían hacer dos cosas. Licitación o adjudicación directa. Ok. Si son servicios, puede ser concurso público o adjudicación directa. Ok. Dependiendo de lo que estén buscando. Entonces, acá, ¿qué cosa van a hacer? ¿Qué van a comprar? ¿O qué van a construir obras o van a comprar un bien? Bienes, ¿no es cierto? Van a construir bienes. Ok. Si van a construir un bien, o perdón, si van a comprar un bien, pueden usar dos cosas. La licitación pública o la adjudicación directa, dependiendo del monto, ¿no es cierto? Cuando el monto es un montón, cuando es más, cuando es bastante, ¿qué usan? La licitación. Ok. La licitación pública. Si fuera un monto mínimo, por ejemplo, le dicen 300.000 soles, 200.000 soles, ahí podría ser la adjudicación directa, cuando el monto es pequeño. Ok. Si empiezan a hablar de millones, eso se debe hacer por licitación pública. Concursos públicos sería solamente si es servicios, ¿no es cierto? Si no son bienes ni obras, son servicios. Caramba. La A, ¿verdad? La licitación pública. Bien, la siguiente pregunta dice, señale lo correcto en el despacho de bienes de vigencia crítica. Esta es una pregunta que ha entrado en el MIR, pero nos ponemos acá porque hay un concepto que ustedes deben saber. ¿No? ¿Qué cosas son bienes de vigencia crítica? Bien, en salud se trabaja con bienes de vigencia crítica en la mayor parte de las veces. Bienes de vigencia crítica, como su nombre indica, ¿qué cosa es? Aquellos bienes que tienen fecha de vencimiento, ¿no? Esos son bienes de vigencia crítica. Así le llaman. No les van a preguntar a ustedes si les preguntaran los bienes que tienen fecha de vencimiento. Les preguntan así, bienes de vigencia crítica. Los bienes de vigencia crítica, dice, señale lo correcto en el despacho de bienes de vigencia crítica. No en el despacho, o sea, cuando ustedes empiezan a entregar los bienes de vigencia crítica. Los primeros que ingresan garantizan el stock, dice. Los últimos que salen son los que menos demanda tienen. Los primeros que entran deben ser los primeros que salen. Los bienes que salen primero son de mayor demanda. Los bienes salen de acuerdo a su mayor accesibilidad en el almacén sonificado. ¿Cuál es lo correcto? Los primeros que ingresan garantizan el stock, dice, ¿no es cierto? Los primeros que ingresan son los primeros que van a salir. Los últimos que están ingresando son los que ustedes van a almacenar. Y eso les va a garantizar el stock que ustedes tengan en almacén para poder sacar. Ahí serían los últimos más bien que ingresan garantizan el stock. Dice, los últimos que salen son los que menos demanda tienen. Al revés, ¿no es cierto? Los que van a salir más rápido, los primeros en salir son los que la gente va a estar pidiendo más. Los que más demanda tienen van a salir más rápido. Ahora, los primeros que entran deben ser los primeros que salen. ¿Es cierto o es falso? Esa es la esencia de los bienes de vigencia crítica. Los primeros que entran van a ser los más antiguos. Por ende, tienen que ser los que primero salgan. Porque si ustedes almacenan, llega marzo, les llega un cargamento. Empiezan a repartirlo. Llega abril, llega mayo, sigue viniendo más cargamento. Y ustedes empiezan a repartir los que están llegando al final. Entonces, los que llegó en marzo se van a vencer. Entonces, lo que tienen que hacer es, los primeros que han entrado, tienen que empezar a sacar esos primeros. No almacenarlos. Los primeros que entran deben ser los primeros que salen. Ese es, digamos, lo principal. La característica principal que tiene el despacho de bienes de vigencia crítica. Los bienes que salen primero son los de mayor demanda. Los bienes salen de acuerdo a su mayor accesibilidad en el almacén zonificado tampoco. ¿No es cierto? Los primeros que entran deben ser los primeros que salen. Eso es cierto. Muy bien. La siguiente dice, ¿En qué fases de la cadena de suministros debe intervenir necesariamente el profesional de salud? Eso también han preguntado. La cadena de suministros, acuérdense, o la cadena de abasto o la logística, es la cadena mediante la cual un producto llega hasta el usuario final. ¿No es cierto? Esta cadena arranca cuando el hospital solicita, o el establecimiento solicita un producto. ¿No? Solicita el producto y el proveedor se lo lleva al hospital. Entonces, ¿en qué fase de la cadena de suministros debe intervenir necesariamente el profesional de salud? ¿Ok? Médico, enfermera, tecnólogo, etc. ¿Selección y programación, adquisición, almacenamiento, distribución o dispensación? ¿En cuál necesariamente tiene que estar el profesional de salud? O sea, no lo puede hacer otro, un contador, un administrador, un gerente. Tiene que ser un profesional de salud. ¿En cuál? Para comprarlo. Si ustedes tienen las normas técnicas, si es que ya tienen, digamos, las características del producto, podrá hacerlo un profesional que no sea de salud, un contador, un administrador, un gerente. Si ya tiene todo, está en el papel. Le dicen, por ejemplo, yo quiero que me compres, a ver, un estetoscopio, marca Litzman, que tenga dos campanas, una pediátrica, una de adultos, que tenga repuestos para las orejeras, que sea de color rojo, si es que existe, y que tenga garantía de un año. Todo eso le dan. Bueno, con todos esos datos, ¿podrá ir a comprar un administrador? Sí, no es cierto. Puede y va y lo compra. Ya tiene todo. Entonces, en el momento de la adquisición, no es necesario que haya un profesional de salud. En el tema de almacenamiento, llega el container lleno de, a ver, de qué, de jeringas. Tendrá que ir la enfermera, el médico, a decir cómo van a almacenar, cómo van a poner las cajitas, cómo lo van a apilar. No, no es cierto, eso lo puede hacer otro personal también. Ok. En el tema de distribución, ¿no? En la cadena de suministro estamos hablando, ¿no? La distribución normalmente la hace el proveedor, ¿ok? Que no es personal de salud, siquiera. La dispensación es entregar el, entregar el, digamos, el producto al usuario final, ¿no? Eso es la dispensación. Por ejemplo, farmacia, ¿no? ¿Tendrá que estar un profesional necesariamente ahí? En las farmacias normalmente todos son profesionales. ¿No? El químico farmacéutico regenta, ¿no es cierto? La farmacia. Pero normalmente los técnicos en farmacia son los que van a dispensar, ¿no? En cambio, en la selección y en la programación, ¿quién es el que debe decir, quiero, por ejemplo, lo mismo, ¿no? Lo que les decía, este estetoscopio de tales características y quiero que me compren este estetoscopio de tales características cada seis meses. Porque en seis meses probablemente se va a estar rompiendo, se va a deteriorar. Ahí sí tiene que ser el profesional de salud. ¿Ok? En la selección y en la programación tiene que estar el profesional de salud. ¿Ok? En el resto puede estar cualquier otro profesional. Muy bien, la siguiente pregunta dice, ¿Un bien llega a un establecimiento de salud, es evaluado y devuelto por estar dañado o defectuoso, siguiendo un camino hasta el proveedor? Este proceso se denomina cadena de suministro, retorno de exceso de inventario, cadena de abastecimiento, logística inversa, guía de productos obsoletos. ¿Cómo se llama eso? Dirigimos, ¿no es cierto? La logística inversa, ¿no es cierto? Cuando el usuario final devuelve el producto hasta el proveedor. Bien, bien doctores, o sea, eso es más o menos lo que les pueden preguntar de estos temas. Al menos la parte de administración puede entrar un poco. Ok.